Me siento muy emocionado y orgulloso al participar en esta importante ceremonia el arribo de nuestro buque Oceanográfico Polar Carrasco tras cumplir una gran misión en nombre de la Patria la vigésima octava campaña científica del Perú a la Antártida. Este acto muestra no sólo la capacidad de la fortaleza de nuestra Marina sino también su rol estratégico en el resguardo de los intereses y derechos del Perú en el exterior. Es política de este gobierno apoyar la investigación científica en todos los niveles en beneficio del desarrollo nacional. ¡Viva la expedición peruana a la Antártida! ¡Viva la Marina del Perú! ¡Vive el Perú! Siempre con el pueblo